El hermano de Sánchez se desinfla, nunca pidió permiso para tener negocios paralelos a su cargo público. David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, está imputado por cinco delitos, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, delito contra la hacienda pública y delito contra la administración pública. Uno de ellos, el delito contra la hacienda pública, se investiga por dos cuestiones. La primera, por la acumulación de un patrimonio de más de dos millones, cuando los ingresos acreditados no llegan a los 300.000 euros, y la segunda, por su negativa, declarar y pagar impuestos en España, asegurando que vive en Portugal pese a tener su fuente de ingresos en Badajoz. En este último caso, la coartada del hermano de Sánchez podría haber sido demostrar que tiene ingresos superiores a los españoles procedentes de otros países, motivo por el que la ley de IRPF puede aceptar la no declaración en España. Pero resulta que un documento de la Diputación de Badajoz acredita que el hermano de Sánchez nunca ha solicitado una autorización o reconocimiento de compatibilidad para realizar actividades privadas que estuviesen en contraposición a su puesto de trabajo. Por lo tanto, es más complicado que tenga una explicación admisible al hecho de no pagar impuestos en España. La Diputación de Badajoz no tiene constancia de la asistencia de tramitación alguna de ningún expediente de autorización o reconocimiento de compatibilidad ni solicitud en dicho sentido por parte de David Sánchez. Señor Venegas, ¿cómo se le queda usted el cuerpo? Bueno, o sea, yo creo que he leído por ahí que había un juez, ¿no? Que decía que, bueno, se podía trabajar en Badajoz y residir en Portugal. Yo creo que está bien, ¿no? Porque lo sepan los youtubers que cuando le vayan a por ellos que estén tranquilos porque pueden estar donde les dé la gana y trabajar y cobrar donde les parezca, ¿no? Pero, bueno, es que volvemos a lo mismo. ¿No era eso que tenía que usted estar viviendo seis meses en un lado mínimo y no moverse de allí para que pueda partir? Claro, claro, pero ¿qué más da? Es decir, a nosotros nos importa mucho porque si lo hacemos cualquiera de nosotros vamos directamente, bueno, al trullo. Bueno, Hacienda nos cruje a todos, ¿no? Pero estamos a lo de siempre. Estaba el hermano del presidente haciendo todo esto y de repente nos hemos enterado. De repente nos hemos enterado de que el hermano, la mujer, el principal, la mano derecha, Ábalos, la mano derecha de Ábalos, a su vez, Coldo, Aldama, es decir, un empresario, un grupo de empresas, es decir, es todo de una dimensión. Es decir, es que los tribunales tendrán que juzgar, pero van a tardar mucho en juzgar todo esto. Bueno, y más la justicia española. Claro, es decir, van a tardar mucho. Es decir, no hace falta saber si le van a caer tres, cuatro años o, bueno, le van a tirar de las orejas, le van a tirar de la oreja al juez y no le va a caer ninguna condena. O simplemente una multa. Pero desde el punto de vista de, es decir, tú como presidente del gobierno, por ejemplo, tú como presidente del gobierno tienes una estrategia judicial, ¿vale? Una forma de confrontar las cuestiones jurídicas. Un privado, pues un abogado le dice, tienes que atenerte a tu derecho, puedes atenerte a tu derecho a no declarar y te conviene hacerlo porque es una estrategia jurídica legítima que a un particular, pues igual le viene muy bien. Pero en el caso de un presidente del gobierno como ha hecho este, que se ha acogido a su derecho a no declarar, no es de recibo. Porque él, como particular, muy bien toma esa decisión, ese consejo de su abogado. Como presidente del gobierno no puedes hacerlo. Como presidente del gobierno tienes que ser transparente. Si no lo eres, algo cool.